Cuando te dicen que tu hijo tiene que llevar un audífono, se te cae el mundo encima. Cuando empiezas ya a asimilarlo, viene el segundo paso, que es que se lo ponga. Yo era enseñárselo y él hacía así, con los dos. Solamente es en un oído, pero él hacía así, corría, no quería ponérselo. Yo, como siempre, acudo a Mozart porque para mí es mi familia y es donde me han ayudado con todo. Entonces Denise lo tuvo claro. No te preocupes, no se lo pongas estos días. A partir del lunes lo vamos a hacer aquí, se lo va a poner Lore, que es su profe. Y así fue. Yo lo traje. Bueno, no había llegado a mi trabajo, que es a tres minutos de aquí, y ya me había escrito por WhatsApp Lore. Cris, mándame la foto para comprobar que se lo he puesto bien. Ya no me lo podía creer. Y ahora, pues sin problema, lo lleva todo el día, se lo ponemos el fin de semana, se va a montar en bici con él. El que haya aprendido a llevarlo aquí no tiene precio. Y como eso, pues la verdad que todo, que le hayan enseñado aquí, ha aprendido todo. Ha aprendido a comer, ha aprendido a dormir, ha aprendido a compartir, ha aprendido a ser amigo. Para mí ha sido la mejor experiencia el haber estado aquí, compartir estos tres años con la gente de Mozart, que no es solo una escuela infantil. Mozart es nuestra familia y es hogar. Y hemos podido comprobar con la pandemia la falta que nos hace venir al cole, la falta que nos hace el contacto con los profesores. Desde el momento en que nos comunicaron que cerraban las escuelas infantiles, nos pusimos a trabajar por equipos, todas desde casa. Entonces empezamos a grabarnos pequeños vídeos en casa, a coordinar actividades. Además, acompañamos a las familias en todos los procesos de desarrollo que iban surgiendo en estos meses que estuvimos confinados. A nivel de alimentación, todas esas dificultades que iban surgiendo. Rutinas de sueño, control de cinte, nacimientos de hermanos... Todos los aspectos naturales en un niño se siguieron desarrollando. De primeras de un día para otro te cierran, estábamos un poco perdidos. Los primeros días fue desesperador, no sabíamos qué hacer. Queríamos que las familias sintiesen ese acompañamiento, esa resolución de dudas, que no estaban solos y que todo el proceso, todo lo que ocurriese, siempre iban a tener un acompañamiento para resolverlo. Hemos dado cuenta de la importancia que tiene la educación en la vida de nuestros hijos. Esta situación se traduce en un papel renovado de la educación infantil, donde adquirimos un carácter profesional e imprescindible en el desarrollo del día a día de las familias. Vas entreteniendo al niño, pero al final no tenemos esos conocimientos ni todas esas opciones que tienen aquí. En conclusión, hemos establecido un acuerdo entre escuelas infantiles, familias y colegios a favor de la educación de los más pequeños. Que tú ver a tu hijo tan feliz deseando volver a la guardería nos hace todavía como padres más seguros y más felices. En primer lugar, gracias a la Fundación San Pablo CEU por organizar este evento y darnos la oportunidad de compartir y dar a conocer las historias de nuestros pequeños, que sin lugar a dudas es una de las cosas más gratificantes que tenemos como los docentes. Por un lado, quiero compartir este premio con todas mis compañeras de la Escuela Infantil El Mundo de Mozart, porque este premio es de todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!